La crisis climática continúa inspirando a muchos emprendedores alrededor del mundo. En el caso mexicano, lograron integrar el grillo como materia prima para esa cerveza que surgió en Querétaro. Fue así como crearon La Grilla, una cerveza a base de insectos para reivindicar el consumo de estos animales. Alejandro Rivera es el socio fundador de Cervecería Punto Medio. A él le sonó la idea de Patricio Gutiérrez, director general de Santena, del La Inclusión de Grillos en la Bebida. Y platicando de las historias, me dijo, oye, es que nosotros lo que queremos hacer es demostrar que este tipo de ingredientes se pueden agregar a nuestra dieta normal y que aunque parezca algo completamente loco, sigue sabiendo rico y que la gente se dé cuenta que se puede usar diferentes formas. Y entonces de ahí surgió, ¿y por qué no lo intentamos usar en una cerveza? Tras un proceso de investigación, pruebas y presentaciones, descubrieron que el grillo tiene un sabor similar al de la cebada o de centeno, por lo que sustituyeron una parte del grano utilizado para la producción de cerveza con estos insectos. Decidimos con una cerveza tipo Porter, que es una cerveza oscura, y lo que decidimos fue darle un proceso de tostado a este ingrediente que son los grillos, para sustituir ese 5% de malta tostada. Y entonces al tener las maltas base y el grillo tostado, le permitimos a la cerveza agarrar este color muy oscuro y estas notas tostadas como son el café o el cacao. Patricio Gutiérrez explicó que su compañía nació con la idea de crear alimentos mucho más nutritivos y sustentables, de ahí que hayan elegido a los insectos como la base de sus productos, pues son una fuente de proteína natural muy abundante en el medio ambiente y que la industria desperdicia. Lo que estamos buscando aquí con esta colaboración es crear conciencia de que los insectos pueden estar en todos tus alimentos y realmente no te van a matar, no te van a afectar y vas a tener un plus, va a tener, a nivel de metral vas a tener un plus, y esa es la idea de este proyecto, crear algo único, mexicano, queretano. Estos socios, que trabajan también de la mano de Alejandro Bruna, cofundador de Grillum, la granja donde se obtuvieron los insectos, creen en la necesidad de que el mundo comience a aprovechar proteínas más sustentables, además de la ganadería, ya que se trata de una industria responsable de una gran cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, y deforestación.